¡Mi cago! Se oye a vosotros Comenta Ahora se nos oye a nosotros Se oye el juego, ¿no? Ahora sí Vosotros lo escucháis Pero yo no Desgraciado Ahora mejora muchísimo Lo de antes Yo jugaba bien Pero vosotros no A ver, venga Vamos a andar Que hay una flecha gigante Hay una brutalidad de diferencia A ver Nos hemos despertado Y vamos a coger Lo típico Lo que hace Google Multimedia Por la mañana Coge su porra No, yo me coge tu porra Por la mañana Y la suelta luego Luego la suelta Coge su pistola Enchufe europeo Enchufe europeo Oye, no podemos disparar Una tele con euroconectado ¿No se abre? No se abre Ninguna se abre No tiene nada Ahí hay algo Una internita ¿Quién? Lo que siempre he querido No puedo usarla No puedo, todavía no puedo Estoy deseando Pégale un tiro Pero ¿por qué? ¿Y a quién? Un real 4 Por eso puedo jugarlo Medio que Lo más que optimizado Esto Pero muy optimizado O sea Estoy usando un 29 de CPU Y creo que está a 4K No No sé yo Está muy optimizado Hombre, caro A Google Multimedia Tiene una de estas O sea Que la puerta Está reventadísima ¿Por qué está reventada la puerta? A ver, toca Hola Boris Hoy vas a ir a una casa Con un funeral Bueno Lo que no es normal Es como han traducido esto Con el Google Translate Hoy vas a ir a una casa Con un funeral ¿Qué significa eso? Pues que vamos a un funeral La gente de la casa Cree que el cadáver Relaja su alma Y se libra de mal Invisibles Y guardan El cadáver En la casa Para protegerlo Dejan a una persona Con ellos Como acompañante Este acompañante Puede ser un miembro De la familia O un extraño O sea cualquiera Puede haber puesto cualquiera A cambio de pasta Ah vale O sea El tema judío Con la pasta Es super guay Tío Yo creo Son admirables Por lo menos Cuando los tratas De esa forma O sea Sea lo que sea Pero con pasta No puede ser cualquier persona A un voluntario No O sea Es por dinero Si no No funciona Con los primeros rollos Del sol Alguien de la secta Vendrá a recoger el cadáver Es muy enigmático todo La traducción Congelación Zoom Vea Mira la fichada Venga Hay que mirar la fichada Historia Como un chaperón Apagado Aquí te echaremos Porque el hogar No lo acepto El propósito De que estés allí No es ser Chaperona De quien es el cuerpo En la casa ¿Con qué propósito Lo mató? La mató ¿Matar con qué? Esto parece un indio De las películas De los años 30 Para reunir inteligencia ¿Entiendas? Para reunir inteligencia ¿Entiendas? Ahora allí Con los primeros rayos Del sol Vendrán por el cuerpo Dirán que a las policías Nadie lo sabrá Si lo Si la vimos La vimos O vimos el trailer Por ahí Yo vi la película Y bueno Un poco Podrán hablar De qué hacer Cuando lleguen a casa Se dejaron pit Hemos completado Con éxito La misión Tanto como sea posible Para que puedas terminar Intienta analizar Lo que tengas que hacer Se te notificará Por escrito Mientras tanto Debes cumplir Con ciertos deberes religiosos Lo vas a necesitar Buena suerte de antemano Mira el papel 4 Pacho Como me lo hayan escrito Con el La sintaxis Esta extraña Ahora Hay cosas que tienes que hacer Antes de salir de la casa Lleva contigo Tu pistola Compra una linterna Yo tengo una linterna No me hace falta comprarla Consigue una lámpara Una cámara corporal Coge tu walkie talkie Finalmente Coge la llave de la moto Después de conseguir Esto puede salir Con tu vehículo Madre mía Esto está traducido fatal Hay que buscar Una cámara Aquí hay cajoncilla Hay una cámara Por ahí Ah, la cámara está Para el bote No puedo llevarme Mi metralleta Mi querida metralleta No puedo ¿Qué libro es ese? No lo veo Yo creo que el modo alto Me ha bajado la resolución Que yo creo que antes Estaba en 4K Pero se veía muy bien En el juego Que me falta La cámara La llave de la moto La llave de la moto La radio Y necesito la llave De la moto Bueno, estará puesta A lo mejor estará puesta A ver ¿Está la llave puesta? No En un cajón, ¿no? Debería estar, ¿no? Vamos a mirar A ver arriba La linterna no funciona Ahora mismo No funciona nada Supongo yo Que esto es como La base A ver La llave de la moto Exactamente Este es el equipo De vuelo multimedia Para ser controlador Aéreo Hay que llevar Una buena metralleta Un buen arma automática Y como el rayo Que hemos hecho Que hemos Teníamos antes Hay que llevar La erista La metralleta Ereista Eh, no da nada Te quites esta No, hostia La llave de la moto No la encuentro ¿Alguna idea? A ver si está detrás Del marco este No veo la llave de la moto A ver si está A ver si está por aquí No la veo Está muy oscuro Y no puedo subir El gamma ¿Puedo matar las dejas En el enchufe? No, no puedo En el suelo En el suelo En el suelo En el suelo Has visto Tú Debajo de la cama Has visto Tú Ahí guardas Tú las llaves Del coche Imaginario Es verdad Que tú No tenías Carnet ¿Verdad? Claro Tú eras Un ricachón Que ha ido A todos lados En taxi Vas En taxi Hombre O de un asesino Psicópata Ahí Crowell Guarda Las llaves De la casa Debajo De un Dillichí De un Dillichí De las llaves A ver si Está en uno De estos Cajones Ya Ya Si Si Esto que es Ah la llave Hostia No se ve una mierda ¿Eh? Tú Vosotros lo veis No se ve No se ve nada En la oscura ¿Eh? Vámonos ya A Matar Fantasma Jodeo Yo Vamos Es un puesto Que estaba Aquí Llevamos Esto que vamos A ver Un minuto Y esto a lo mejor Estaba pensado Para que durase Dos minutos Porque no veíamos Nada Hace un día Se supone que Es el día anterior ¿No? Está muy mal Muy mal Traducido Esto Salió de su casa Y atravesó El patio trasero En dirección A la ciudad Caminó Con lágrimas En los ojos Por el sendero Arbolado El marido Cogió a su hijo Y miró A su mujer Con gesto Preocupado Decidió Ir tras él Y se pusieron En camino ¿Qué era Esto ahora? ¿Qué era? Ya soleado ¿Por qué no? Juguemos a Chapeirone A ver De qué va esto Yo creo que Tiene que ser un título cortico No cortico de entender Tengo que darle algo Tengo que darle algo En mi misión Amigo del ordenador Quiero que sepa Que nuestro trabajo Es muy difícil Qué gracioso Bueno Tampoco nos hace falta más Ya estamos Mirando por la cámara ¿No? Hostia ¿Cómo se ve esto? No, no Qué graciosito Se ve muy guay A ver Vamos a pegar aquí Más sustos A ver ¿Qué tenemos? ¿Tenemos menú? ¿No tenemos menú? Bueno Bueno Interruptores eléctricos Puede utilizar los interruptores eléctricos En las paradas laterales De las puertas Pero puede haber problemas Con el sistema eléctrico Pues no está mal Eso sí Esto me parece una guarra Hostia Me voy a callar Me voy a callar Me voy a callar Y vamos a ver el volumen Es un sufrito Hostia Hacía tiempo que no jugábamos Un título de tarra Me estaba asustando ya con la mesa No Yo creo que este juego es corto Y si se graba automático Automático No tiene inventario Por lo que veo Ni mapa Ni nada Además no es por ahora Por ahora A ver A ver Vamos a apagar la luz Bueno También ilumina bien Sí, sí, sí Esto es indio Esto es indio Totalmente indio La rusa La rusa Tiene mucho tiempo libre Para hacer el juego Mientras invaden La ritaria No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo A ver Hostia Me cago en la puta Tiene mucho tiempo libre No puedo No puedo Tiene mucho tiempo libre Tiene mucho tiempo libre Tiene mucho tiempo libre Esa es Yo pienso ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, sí! Pues... Se ha encendido la luz. Un ITIN no... Esto es un Real 4. Se ve muy bien. En un Real 4 se ve muy bien. Fíjate, no termina con esto. Muñeca rusa. Minza. Está muy chulo y se ve muy guay, ¿eh? No se abre. No se abre. En vez de tener un cactus de verdad, tiene un cactus... Un falsete. Probablemente uno de los miembros más jóvenes de la casa hizo este dibujo. ¿Por qué lo habrá dibujado? Ya, bueno. No. Pero ese motor es propiedad de Capcom. No creo yo que le llamo que alguien lo haya utilizado. Aparte de Capcom. Capcom. Un paisaje de la casa. Un paisaje de la casa. Un paisaje de la casa. Dibujando pene. ¿Dónde? No, hay... Esta, en esta casa. en esta casa pero dónde está el pene ahora es lo que te digo, pero esta es el real 4 ostia que susto, pensé que iba a levantar, bueno aquí le van a pegar más sustos hace mucho tiempo que yo no juego a nada y este se mueve muy bien cuidado y no tiene movimiento para esconderse, o sea, tiene que hacer narrativo el juego o a lo mejor nos mete en alguna mecánica de combate que no puedo, no puedo sacar la pica a ver coraje estas luces están apagadas, ¿no? se han encendido pero no hay diferencia, ¿no? no no se encendiera no se encendiera susto ay bueno, Dios mío esto no se puede encendar, ¿no? ¿tú crees? pues tío, todo era muy duro, tío es que, carajo, la situación es... la puerta está cerrada, ¿encuentra la llave del pasillo? a ver, ¿dónde está la puñita de la llave? y correr no puedo la llave del pasillo se ha abierto una puerta o algo no, esto no no, esto no no, esto no se puede abrir vale, venga, vamos vámonos de aquí qué cojonaos he mirado bien por aquí, ¿no? no se puede abrir nada al sótano al sótano, no no la primera planta la primera planta sería botón me recuerda mucho al de... este muñeco no me he mirado sí, al de... lo que pasa es que ese... bueno, yo creo que era más pobre a nivel gráfico y aquí hay como... y aquí hay... que no se puede abrir ni aquí? hay que sacar hay que sacar y aquí hay que sacar y aquí hay que sacar el muñeco y aquí hay que sacar y aquí hay que sacar el muñeco y aquí hay que sacar Sí, pero tú hice el de los apartamentos, porque es Visage, hace mucho tiempo que lo jugué. No, pero hace poco no jugué. Coca-Cola rusa, seguro que está buena. Esta es de la marca blanca. ¡Moda-fucker, tío! ¡Ola leche, tío! ¡Vale! y el muerto que está en la habitación vamos a aparecer en el sexto sentido que susto no me huya ahora y aquí abriendo habrá un calendario por aquí en qué año estamos vamos a dejarlo abierto que reviente le gusta la Coca-Cola me han dejado ahí un guiso pone el año ahí no, son las 12 menos 28 menos 22 ponéis en calendario del año 2003 pone no voy a bien está en cirílico no, no, no está en cirílico 2000 2000 que pone ahí no, pero october ahí pone october porque la guerra a ver será por la cámara 2000 que pone 2005 2005 la 2005 no voy a abrir la luz ¿cómo avanzan de la luz? fantasma en el ruso con el juego replace TV bueno, replace TV ¿qué pasa, tío? ¿qué pasa, tío? ¿cómo, cómo, 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 cómo te va? me ha escrito, ¿no? en youtube replace TV me ha escrito en youtube bueno, venga, vamos a ver me ha dicho que le ha gustado que le ha molado lo de Broken Award es Word es Word que mañana, si puede un la fiche mañana, si puede, intentaremos coger ese un saludete replace TV que hay ahí fuera a ver si se abre la puerta la puerta está cerrada muy bien hombre ya veo que está cerrada no, ¿visás? yo digo una cosa es el mejor juego de terror que yo he disfrutado no sé que el sonido te del veinte ¿qué hago, sube? ¿cómo se ha ojo? ¿subo arriba? ¿ha sonado aquí arriba, no? no se ve nada, ¿no? síndrome de diabana quizás nada no tienen ni idea pero bueno al decir eso tu credibilidad que nada por lo suelo no pasa nada no pasa nada tú con que te acuerdas de las cosas que no se acuerda de Google Multimedia pues con eso es lo que tienes y con que me ayudes a mí con algunos juegos con su suficiencia ahora tú decir eso mal, muy mal y en contra de mi gusto mal golpe de remo hostia que susto hombre es que no jugaste conmigo pero el de el front de dark que dice hostia que susto me ha dado el muñeco este y este tiene una ambientación muy buena el front de dark es buenísimo ese que no lo jugaste conmigo es que tú también no estás metido en la situación se pueden hacer adaptados a las luces claro como estos tienen gas ruso estos están del 20 pueden gastar fumar no necesitan coches de mierda eléctrico ni usan patineta atacar de boca estos están del 20 tienen dic mira tienen mini cadena de doble pletina para grabar todas las jugadoras del CPC está muy bien los rusos los rusos el futuro y los chinos no comen los chinos ya tengo que buscar las llaves hay que buscar las llaves pero bueno pues como me pase como antes con las llaves de la moto a ver aquí hay algo coja la muñeca esta tan bonita pues probablemente ha entrado a ver si bien no lleva un día no lo habían echado al otro no lo habían echado ya tiene que estar en la cocina vamos a la cocina agar la mesa que miro bien la mesa agar el suelo que raro no podamos abrir el horno aquí dentro de la cazuela nada no hay nada un plato y un cuchillo lo quiero no puedo cogerlo se supone que con el tab había una especie de menú pero no puedo hacer nada a ver está el pan el pan ruso churricillo oye un churricillo una bolsilla que da eso no podemos coger la bolsilla y darle un tiento a lo más está bien calentado no teniendo la cocina no no tienen hornillo allí tienen unos eléctricos la tele bocata de chorizaco ruso ah vale aquí está la llave aquí está aquí está la llave voy a cerrar la parte y y esto más cajones aquí esta cocina está bien equipada que bárbaro cuántos cajones tiene esto no no se abre no se abre no se abre no se abre no se puede agachar no se puede agachar no se os preguntáis ¿por qué no se agachar? y a... se ve que el juego es narrativo a no ser que luego con la pistola que no hemos llevado podamos hacer algo y aquí arriba ahí no se puede agachar no se puede agachar no se puede agachar nada no se puede agachar ¡No pasa el tiempo! ¡Crawball! ¡Por ti no pasa el tiempo! ¿No podemos coger nada de aquí? No. Bueno. A ver, que yo me fíe en esto. ¡No! Es que está grabando algo. No se pone Play, pero esto no se puede enfadar. Hombre, el frigorífico, es que tú no sabes que realmente cuando las casas sean inteligentes, el centro de la casa va a ser el frigorífico, está todo bien enchufado. Entonces tiene sentido, ¿no? Puedes poner ahí un equipo informal y además se ve fría el PC, entonces sería lo ideal, ¿no? Más de leche puede estar la llave, tío. Venga, dame idea. ¡Miren las latas! ¡Qué latas! Las latas, eso. El suelo no va bien, ¿no? No, no se pueden coger. No, no se puede. No, no se puede coger. Aquí no está. El lancho, mira, no, mira. No. No. Vamos bien, si pasa eso yo creo que vamos bien, ¿no? No, no lo veas. No, no lo veas, no se puede coger. A lo mejor en el suelo, y esto ya lo he mirado, en la leche no puedo mirar nada, en la lata eso tampoco, estará pegada como en el 123 que pegaba en las cosas debajo, nos ha dejado una sartén llena de lujín, yo por aquí no veo donde puede estar la llave, así que por aquí no está voy a mirar en el suelo bueno, es para incitaciones el vídeo que se está grabando, tiene como pantita no lo veo, hay esto que es, creo que les pidieron que se mudaran de la casa después del asesinato espérate, es que tengo que buscar la llave, pero dicen que les pidieron que se mudaran de la casa después del asesinato muñeco muñeco se ha tirado muñeco se ha tirado ¿como que la mesita? ¿que ha pasado con la mesita? se ha tirado ¿que mesita de que me estás hablando? ¿que es la mesita? ¿que has visto que yo no he visto? ¿que es lo que quieras de la mesita? ¿el trapo? ¿se ha levantado el bicho? ¿cristiano? ¿se ha levantado el cristiano? pero el cruchillo no puede hacer nada con él ¿a qué hago? ¿subo arriba? ¿me voy a subir arriba? ¿eso que es tío? ¿esa puta mierda? ¿me asusta un huevo? ¿que coño? yo no vi para allá, vamos a investigar aquí ¿eso que es? se vea en equis se vea en equis toma, a ver shhh un alma relajada en un cuerpo sin vida ¿como? parte del cadáver el cadáver encontrado dentro de la casa resultó ser un espíritu un espíritu 1 encontrar la escritura 2 deja el libro sagrado en la mesilla junto al cadáver 3 cinta de guinacinto cuadrado rojo de la sala y reza todo oración no jodas tío que tengo que coger el libro sagrado que supongo yo que es el Talmud ¿no? la super nintendo su puta madre ese hombre la ponen a ello en youtube la roja que la gente se ría de mi esta caja es que está jugando con la factura de la consola pues esta consola parece un poco piratilla pero bueno todo es de nintendo y sega ¿dónde está sega? madre mía gami hay gami este es el tetris el tetris con forma de gameboy a ver hay que buscar el libro por si hay mosca voy a mirar por aquí venga vámonos no entiendo ha ido a la cocina voy a la cocina ¿no? de todas maneras era un poco entre acojona pero también un poco cómico devuélveme la sabana esa sabana es la mía pues yo aquí no he visto libros entendremos que hay arriba vamo vamo por la sabana y ahora donde he hecho yo un meo porque estoy acojonao iba yo a cagar un poco y ya no puedo era un chiquillo ¿no? por lo visto el muerto era un chiquillo que cobarde soy no quiero ir directamente al meollo a la buena vía ¿dónde está el libro? pelota es que resulta que toco las cosas y me dan como mensajito a ver ¿qué es lo que dice con esto? nada nada que el muerto está ahí el de la sabana ya el de la sabana esos libros estos son libros judíos libros que yo sepa el Dalmón Dalmón por nada por nada vamos a ver que con la mecánica que tengo ahora mismo no puedo correr ni esconderme ni nada ni orinar tampoco puedo orinar ni hacer caca ni nada porque estoy acojonado y abrir la puerta lo puedo ahora mismo necesito ay mira que se abrió buenos días buenos días bueno aquí ahí está vale ha dicho el libro rojo que me cago su madre tío ya se acojonado todo el rato como empiece madre mía con agua bueno está pico con eso por donde se anda la luz esta esto tiene luz esta habitación no tiene luz ya no se si es una con eso claro lo que mas miedo te da que susto me ha dado bueno vamos abierto aquí y aquí no hay nada no si no una moleta por lo que coja la moleta puedo acabe a intentar callarme y transmití un poquito de y ah ah eh ah 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 Pero en realidad era Niña Azul, creo, y la de la maldición, no era con una sábana. Hasta que se encuentre la puñetera llave del pasillo. Ahora sí entendemos el sonido de sábana. ¿Qué es eso? ¿Alcuna no puede hacer punto? A ver si se abre esta puerta ahora. Las bolas estaban aquí altas. ¿Eso qué es? ¿Ahí abajo hay algo? En lo del PUM solamente se puede hacer determinada habitación. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer aquí? ¿Qué es lo que se puede hacer aquí? ¿University? ¿Puedo poner ahí paradas? ¿Qué es lo que se puede hacer aquí... que es lo que se puede hacer aquí... ¿Qué es lo que se puede hacer aquí? Bueno, nos vemos entre otros algunos y algunos. Seguro que no puedo cojar ningún libro Esto no se abre... Vale, aquí ya hemos acabado Que la guitarra Vale, pues aquí ya hemos acabado Nada, aquí no hay tutillas Algo se me está olvidando por aquí Hemos entrado aquí y no hay nada, ¿no? Creo que la mecánica es Solamente ir tocando cosas Y que nos metan susto Ya está, esa es la mecánica Cuántica Carpe diem Un cuadro romántico Carpe diem, muy bien Pues aquí no me puedo sentar ni hacer nada No parece que sea un juego de puzzle, ¿verdad? No, por ahora no... No parece algo Puedo lanzar algo, puedo... Voy a ir tocando botones Al momento Controler Congelación Lo de congelación No entiendo qué leche significa Interacción con botón izquierdo Ya está, no hay que hacer más nada Controleración Ambas Como vuelvo hacia atrás Como vuelvo hacia atrás ¿Vale? Pero hace algo Por aquí no puedo hacer, ¿no? Voy a intentar abrir el cuarto de baño Así ahora se puede abrir No me ha dado No, no me ha dado Poder hacer eso No Vamos a bajar para abajo Hostia, la cocina ya no está Ah, no, que es la habitación esa ¿Dónde está el libro sagrado? Yo no quiero ver si se levanta eso No quiero ver si se levanta eso No quiero ver si se levanta eso No puedo hacer nada con él, ¿no? Ah, y la llave A ver, para así Yo creo que hago un juego de sacud No puedo tocar aquí una canción alegre Y donde, que si ya es la que me tengo una santa Buenas noches Buenas noches No, y la llave No y la llave No, adiós Los niños pues sea un juguete quizás sea la habitación del chiquillo no podemos correr tampoco ostia, esto ha cambiado ah no, cae en la oscuridad que creesito me he enviado algo o se atajo se ha enviado algo No hace nada, ¿no? ¡Esto es el muñeco! ¡Está en pelota! ¡No, no, vístete, muñeco! Que me quede hacer algo chungo No se mueve, ¿no? Cuidado Tendrá que acercarme todo el muñeco, venga, a la hora de... Bueno... El libro... Estos libros sagrados son muy importantes para que las almas de los difuntos de Casagampa Conservar este libro junto al cadáver es bueno para ti y para el cuerpo Deja el libro al lado del cadáver Bueno... Yo no salgo al pasillo ni muerto Cabe creerlo No tengo mi pistolita, ¿y para qué cojo la pistola? No hay nada más por aquí, ¿no? No hay nada... Vamos para abajo, pues me voy a pegar el susto final Del primer capítulo ¡Uh! ¡Qué cojones! Ah... Ah... ¡Ay, me a verdad toda la puerta! Deja pornicando la espel �aliente ¿La luz hace?, ¿é? ¡Fuck you...! ¡Gracias! 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 en la bolsa del médico dice, es la bolsa del médico del certificado de defunción ¿vale? muy bien, aquí, aquí ya no me siento aquí ¡Gracias! ¡Gracias! pero la primera es gratis ¡Gracias! 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 ¡Encuentra la pistola y déjala en el pequeño armario junto al piano! ¿Y eso para qué? una pistola, donde va a estar la pistola ahí tengo que dejarlo donde estaba la pistola no, es un juego narrativo, es una historia interactiva creo que es una historia interactiva, no hay mecánica del juego solamente es turismo, somos turistas este cuento de terror si me acerco al muerto y le doy emoción no podemos morir, creo le empiezo a dar bofetar ya que estás quieto a ver, tendría cierta lógica que no estuviese por aquí la pistola en la olla, si es un buen sitio para que mande la pistola, es una olla yo ya he mirado por aquí había habitación a cerrar, no voy a buscar en el salón de juego tiene sentido, al lado de la consola donde juegan los chiquillos, pues guarda la pistola por si les apetece disparar un poco y hay una puerta cerrada que se tendrá que abrir yo ya sé, no voy a buscar en los discapacitos y esa música ya no me ha cantado cerca ¿se ha visto la puerta? por si vamos acá, vamos a mirar aquí No hay nada interactivo por aquí Pues nada, 2005 Pero esta tela es actual Vale, venga Vamos a la habitación Vale, la cosa que se ha abierto Ah, no Se ha oído, ¿no? Se ha oído una puerta No, no se abre Ahora las pistolas Los rusos, ¿dónde guardan las pistolas? Eh, guarda, chiquito Ahí está la casa abierta No, no se abre No, eh, no se abre No puede parar por lo menos con la boca puedo hacer la imaginación al poder muere vale y ahora ¿y ahora qué? corre, corre un talpillano es aquí ¿ahora qué? buscan el papel con el certificado de función y pueblo en la grama si te agrupa el cadáver pero bueno que hasta charla necesita esta gente para trasladar hostia vale, ¿y ahora qué? ¿qué cojones tan? ¿qué tiene que ser ahí? ah bueno es un ladado ganador de eructar el papel donde poder estar ¿hay alguna habitación? ah sí, aquí había una cerrada no, hay que hacer lo que sea para abrir el papel oído y papelito no se ve bien en el directo el juego lo bajo un poco más de calidad voy a bajarlo un poco más tomara, esto no lo voy a subir yo a YouTube porque no se ve con la calidad buena a ver a lo mejor se ve como el culo pero a ver, se ve muy mal esto así en baja ahora parece que es un poco mejor así si lo hubiese subido si lo hubiese grabado así pero bueno esto no lo hubiese subido se veía como el culo me pasaba avisado con agua la culpa es tuya papelote, ese es el papelote dámelo de todas maneras me está en tocado está en tocado está en tocado está en tocado pero junto al cadáver te voy a perseguirlo por la casa ya no está ahí ¿no? pero que se ha llevado el corchón y todo no ha llegado por lo que digo ya no lo tengo ¿y ahora qué? ¡Uff! ¡Toma! ¡Eres un polo! ¿y dónde vengas a mi tío? ¿está con la pistola? pistola está aquí dice sección de información de la cámara el cuerpo de vuelta donde ya se hizo para hacer eso voy a necesitar que sientas lo mismo que tú que sientas lo mismo que tú intenta no encontrarte con él en la medida de lo posible si te ve su maldición continuará pero si te sientes detrás de él el hechizo desaparecerá sigue el sonido sigue seminando las cosas no tengas miedo de lo paranormal de lo contrario todas las maldicias detrás contigo pero intentad que no te vea o sea que agachamos la mirada ¿no? podemos asominar esto esto no podemos asominarlo si lo vemos tenemos que agachar la mirada ¿no? porque lo veo si voy andando así no lo veo yo no tengo miedo eso pero si me dicen que tengo que buscar pero que es lo que tengo que hacer exactamente tengo que encontrarme en su espalda pero qué clase entonces tengo que mirar para arriba no hay nada por aquí bueno yo no tengo miedo si me ve estamos en este capítulo eternamente habrá ido a echar un meo seguramente pero este juego como entiende que yo no tengo miedo porque no que no me paro ¿no? ya no se ve nada tío ah aquí entra pero examinando a cosas porque tengo que estar tocando de todo no se yo te voy a ver si, detrás del muerto la ambientación es muy buena, el sonido es muy bueno pero la mecánica no se no brilla mucho nada en el dormitorio por aquí voy a aparecer plantado no se ve nada si me dicen que no tenga miedo pues mucho, vaya cuadro me digo, vaya foto los dos cabras con los buenos mentiestos un mensaje de la mujer vamos a la soltando que no, de miedo ¿dónde está, bicho? un foco un foco, no? no, de cine yo no veo nada me voy a matar he bajado por ahí ¿dónde está? he bajado, bicho este me lo puedo cantar de regalo para informar de la casa de la muerte coge este melón y encontrará un mechero quémalo desconocido y vete con él ¿a qué se refiere, tío? esto está me lo lucí con el culo venga, vamos a buscar el puñetero no sé ni cómo salir de aquí si es que no veo nada dice que me tendrá que dar prisa para las escaleras a ver si las encuentro vamos a pegar un sustaco si es que no veo nada ahí está la escalera vámonos para arriba dice que me tendrá que dar prisa pero no puedo correr no puedo abrir te ha ido a ver si ahora puedo abrir ahora sí puedo tener miedo, ¿no? ah en teoría podría morir aunque no sé yo cómo voy a morir aquí no tengo ni energía ni nada a lo mejor si te pillas a cabo y te la capacidad de nuevo un error por parte de los programadores que tengo a mí intentar subir a ver si ahora sí puedo ah ya está abierta hasta los muertos mechero mechero por aquí por ahí no puedo por aquí cerca no no puedo grabar mechero Y que hago, me va a matar, no? Man... Why is that okay? Hostia, que susto me ha dado, tipo Hostia, no me lo esperaba No me lo esperaba Me cago en su mola Me cago en su mola de todo, yo tu Me había relajado, madre mía Me cago en su mola Menos más que era mecánica de juego Si pudiese ser mecánica, me iba amparando Madre mía, que susto A ver si está un penchero por aquí Me cago en su mola Madre mía, no has visto el susto que me he dado Menos más que bien, he estado solo prácticamente Madre mía, veo un sultazo de atrás perdió, gracia de atrás perdió. Tía, vaya a su... ¡Ey! ¿Hay algo? Mira. Madre mía. Viro con susto, eh. Necesita el mechero por aquí. Me asustó, tío. Yo creo que nunca me asustó tanto. Es que no me lo he esperado. No puedo cerrar ni abrir estos cajones. Ay, mira, se ha abierto este lado el mechero. ¿Quién es lo desconocido? ¿Qué se refiere? ¿A qué se refiere con lo desconocido, tío? ¿Quién me lo desconocido, tío? Es que me detengo a dar prisa. Mira a qué se refiere con lo desconocido. Tío, vaya al susto, tío. Tú, qué bien esto, tío. ¿De dónde será esto, no? Lo muñeca abajo esto, ¿no? No, no está ahí, no. No está ahí, no. No está ahí, hostia. Otra vez el tiparraco. Queremos allá, nada. No sé si el telecolón es conmigo, ¿no? No sé si el telecolón es conmigo, ¿no? Tendré que bajar abajo. Tendré que bajar abajo. No está ahí. No te voy a dar la mano, tío. Pero... Mídate. Ahí veo cómo se, tío, tío. Te hacía tiempo que no me asustaba yo con un juego, tío. A ver, no ha... como juego no, pero desde luego como experiencia para la subta no es la original, pero la linch que tendrá que quemar, vámonos a la habitación tengo yo que quemar aquí que está mal traducido, pero no sé yo a qué se refiere con lo desconocido, el móvil a qué tengo que quemar yo que tengo que darme prisa eso parece como... yo pienso, o sea, supongo que lo del libro sería para una futura mecánica mecánica de... como de recuperar energía o algo parecido intentando las cosas pegar arriba y luego, que quemar se caigan ahora me va a pegar un susto que flipo es que sustan los tíos eso es lo desconocido, ¿no? una coca-cola no hay nada que quemar, no sé qué quemar no hay nada que quemar y que me vaya con los muertos parece que me está chulrando ¿sirán los... papelotas estos? no hay nada que quemar ¿Qué es el cuadro? Cuando yo vaya a botar el tubo ahora ¿Qué tengo que quemar? Vamos a otro paseo, por la casa esta, hasta que me tienen otro susto Hombre, como juego no es un gran juego, pero... Oh, mira, se ha abierto eso Hostia, me ha pegado otro susto, tío ¿Qué hago? ¿Vamos a por él? No me importa, venga Ah, lo que me hago No, 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 no Suerte La esposa Y en un momento de ira Él la... le mata allí mismo, maldice su arma Asesino esposa, yo no entiendo la traducción ¿Qué? ¿Y quién le ha matado a él? Se supone, ¿no? Enviar, 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 le he dado, le he dado, no, cuantas veces hay que darle esto, pero no está cada vez eso, no, ahora. Pero, ¿se ha muerto quién? ¿Ya está? ¿Pero qué no? Bueno, esto es interesante, pero ya está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¡Joder! Es una especie de carta de presentación de algún desagüe, vamos, de la leche. ¿Qué es eso? Pues esto pesa, ¿eh? Para hacer tan cortas, es tan cortito. Pesaba bastante, ¿eh? Bueno, está bien, está cortico, pero bien, está chulo. ¿No? No lo ha visto entero, tío, pero como se ha venido para mí, el muerto ese... ¡Mica!